De las cosas que carezco, de los ojos que te pongo, en la noche se agitan los caballos que en mi cama dejaste, a veces exigen tu cuchillo y tu lengua, se han acostumbrado a mirar por la ventana, inválidos no hacen otra cosa que morderse la lengua, la noche los devora horrorosamente, tiemblan brutal, mi deseo los hace agonizar en mis manos, tu amaneces cercana a ellos, les darías libertad en tu cuerpo, la casa entonces ausente, la ausencia entonces tu cuerpo, tu cuerpo entonces el grito, y el elefante que soy, no tiene un pájaro en el corazón, por eso, poca confianza desnudarse frente al espejo solo, en ese instante la rutina es un triste gato derramado en la cama, de repente, un caballo patea la puerta de la casa, y sale furibundo, nace una imagen triste en ese instante, muchísimas gracias.